Hola familias de Lakeland, vamos a hablar del día de asesoramiento profesional aquí en la escuela Lakeland y vamos a hablar primero de qué es lo que es, cuándo se ocurre, cuáles son los detalles más importantes y qué uno puede hacer si quiere inscribir su hijo en este evento. Y si ya participaron no hay que hacer nada, pero esto más que todo es para la gente que a lo mejor no supieron o no se dieron cuenta la primera vez, tenemos buenas noticias sobre eso para que puedan participar de nuevo. Incluso está abierto a estudiantes que lo han hecho otro año anterior, no hay ningún problema. Ahora este es el folleto informativo que se destruyó a los estudiantes para llevar a casa junto al permiso y este es el folleto que más que todo les explica cuál es el objetivo y qué es lo que ganan de este evento y los detalles más importantes. Y más que todo lo que hay que saber es un evento, tenemos tres organizaciones profesionales aquí en el área de Baltimore que están ofreciendo y donando voluntarios, adultos, profesionales, como mentores para trabajar y hablar con los estudiantes en una discusión de uno a uno de 20 minutos, tres veces al año. Entonces este es el segundo. Entonces si no lo hicieron antes, no hay problema, lo podemos hacer de nuevo porque están donando hasta más asesores, más mentores. Entonces queremos conseguir más estudiantes para emparejarlos, ¿ok? Para dejarlos para que puedan aprovechar de este buen evento. Y además, cuando yo hablé con los estudiantes, se parece que se divirtieron mucho porque algunos sí estaban riendo y hasta no querían regresar a clase. Entonces estaban un poquito reservados con la idea cuando primero les promocioné al principio del año, pero cuando después ya lo hicieron, parece que muchos se divirtieron. Ahora, la razón que también esto es muy importante es porque esta discusión que van a tener de 20 minutos es una oportunidad para conseguir una perspectiva de alguien que estuvo en su posición, que era un estudiante, fue un estudiante igual como ellos, algunos pasaron por los mismos problemas o retos y tenían que superarlos o no les gustaron la escuela, tuvieron problemas de matemáticas y luego lograron superarlo o consiguieron algo diferente que les llamó la atención. Entonces si su hijo o hija a lo mejor tiene sus dudas o no piensa que ha descubierto qué es lo que le llama la atención o algo, esto a lo mejor les puede dar otra perspectiva para encontrar esa voz que tienen adentro del secreto. Entonces es muy importante porque pueden dar un poquito luz a sus experiencias personales y profesionales que a lo mejor les llama la atención y pueden reconocer eso, pueden relatar a eso. Entonces este es el permiso que vamos a tener que enviar, pero no hay que hacer nada por el momento con esto, solamente déjame saber que está interesado. Yo soy señor Castro, el coordinador de la Escuela Comunitaria de Lakeland y me puede conseguir aquí al 410-929-3590. La señora Savage aquí es la consejera de la escuela y trabaja en muchos eventos como esto, pero yo estoy coordinando este evento. Entonces aunque pueda hablar con ella, también puede hablar conmigo y yo hablo español. Entonces mándame un mensaje de texto, llámame, déjame un mensaje de voz, avísame. Esto es para los grados de sexto, séptimo, octavo, no más. Entonces si tiene varios hijos en esos grados y quiere inscribir varios hijos o algunos, no hay problema, esto no es obligatorio, pero déjame saber cuáles quieren inscribirse si tiene varios. Si es uno, pues déjame saber. Y de nuevo, no es obligatorio, si no les fue muy bien o no les llama la atención, no hay que forzarles, no hay que hacer nada. Pero de todas maneras, si usted piensa lo mejor, beneficiarán de esto y ellos quizás son un poco muy tímidos para preguntar, déjame saberlo, podemos escribir. Y muchos cambiaron de opinión cuando ya pudieron hablar con los asesores y lo vamos a tratar de mantener con los mismos asesores que los que participaron la vez pasada. Y algunos faltaron por estar enfermos, ausentes. Y esto es bueno que participen esta vez. Entonces avísame, déjame saber y le consigo este permiso donde aquí tiene que poner el nombre del estudiante y luego lo firma aquí abajo. Como mamá, papá, guardián y luego la fecha y ya. Y luego lo devuelve a la escuela o a mí y ya, todo bien. Entonces esperamos verlos el 3 de febrero, el viernes. Y cuando lo que va a pasar ese día es van a recibir un pase que tiene la cita, el horario y dónde entre la escuela tienen que ir. Vayan allá y luego se regresan a clase después. No hay nada más que hacer. Es así de fácil. Y los que han participado van a tener un poquito más seguimiento de la última discusión. Y los que son nuevos van a tener eso de primera vez. Y eso es todo. No hay ningún gasto durante el horario escolar. No hay que llevarlos a ningún lugar. Es así de fácil, ¿ok? Muchas gracias por su tiempo.